La carretera Chocope-Cazagrande nuevamente se tiñe de sangre por un accidente de tránsito. Se ha suscitado un hecho violento, que es un accidente de tránsito. De las primeras investigaciones es que es un atropello. En el kilómetro 1 de esta carretera de penetración, Julio Andonaires Ramírez encontró una trágica muerte. Estamos más o menos en el lugar del hecho que es el kilómetro 1 de la carretera de penetración Cazagrande-Chocope, en el sentido de este oeste, se ha suscitado el accidente, ocasionando de forma violenta la muerte de una persona identificada con el nombre del señor Andonaires Ramírez Víctor Julio, masculino de 54 años. De la primera investigación es que se ha obtenido que generalmente en este tipo de accidentes los órganos o aparatos del cuerpo son afectados en varias regiones. El diagnóstico preliminar es un politraumatismo por un accidente de tránsito. Al promediar las 7 de la noche, él caminaba con dirección a Chocope, cuando fue impactado por el vehículo de placa AFM 650. Tiene aproximadamente entre una o dos horas de fallecidos. Según la data de información de las personas, es que este accidente se suscitó a las 18.40 horas. Según información policial, el conductor del vehículo intentó ayudarlo, pero todo fue en vano. El conductor no ha causado la fuga, el conductor no ha apoyado, pero ya era muy tarde, no podía hacer nada. Él no está en la comisaría. Los familiares del OXISO exigieron que el responsable del accidente asuma todos los gastos del sepelio. Yo lo llevo a mi papá, es mi papá, es mi papá que me ha criado a mí, amiga, yo, mira, realmente, es una muerte, no es que se quiera un herido, nada, es una muerte. Pero apoyoso, yo te digo, yo te comprendo lo que tú estás pasando, pero también comprendemos a nosotros los familiares. Si lo voy a golpear yo, no lo voy a... mi papá no se va reviviendo, se va a abandonar. Exacto, a eso voy yo. Yo quiero arreglar la cosa que tienen conmigo. Mira, 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 aquí está, mira, aquí está, mira, aquí está, mira, aquí está, mira, aquí está. El amor de mi vida me lo quita. Malo que dice, señor. Acá hay hermanas, acá hay hermanas que se han visto que se han querido dar la tosia. ¿Qué más es que quieren decir tosia? ¿Qué más es que quieren decir tosia? ¿Qué más es que quieren decir tosia? Señores, se va a arreglar, no es que no se va a arreglar, esto ya está, los papeles están en regla. Hasta el cierre de esta edición, Honorio Condor Luincho Goicochea, conductor de la unidad móvil, está en la comisaría de Chocope para las diligencias del caso.